Me siento muy vulnerable, la verdad. Entonces, ¿siempre andas maquillada? Siempre cubro mis imperfecciones. Acabo de ponerle un vestido muy sensual a esta Katrina y amiga, te tengo otro reto. ¿Te quieres ganar $2,000 pesos extras? ¿Qué tengo que hacer? Traigo unas toallitas aquí y me encantaría desmaquillarte. Sí quisiera, pero la verdad es que tardé mucho tiempo maquillándome esta mañana. ¿Mucho tiempo? ¿Cómo cuánto te tardaste? Tardé como dos horas. ¿Dos horas? Se pegaba todas las piedritas. Es que vean, ¿les puedo mostrar tu maquillaje? Claro. A ver, vean, se pegó piedrita por piedrita de este hermoso maquillaje de Katrina. Oye, es que yo estoy segura que debajo de todo ese disfraz y de ese maquillaje hay una niña súper bonita y me encantaría verla. Sí, lo que pasa es que ahorita tengo mucha inseguridad acerca de mi cara por el acné, entonces no sé, no estoy segura, la verdad. ¿Tienes muchos granitos? Ah, un poco. Ay, no, seguramente te ves muy hermosa, de verdad, mira, yo puedo apreciar desde aquí que te verías súper bonita. Mira, ya es un reto, tú estás en total derecho de aceptarlo o no, pero yo te ofrezco ahorita dos mil pesos si te desmaquillas. Mira, aquí traigo el dinero. ¿Pero para qué o qué? Pues es que este es un reto, es un video, es para TikTok y te doy este dinero, mira. Bueno, tal vez sí me ayudarías con el medicamento y todo eso. Entonces sí. Está bien. Vamos a desmaquillarlo, amigos. Ok, sí me dan un poco de nervios. Sí, ahí va. Si quieres, aquí te voy cuidando lo que te tengas que quitar. Vean. Me va a parecer panda. Sí, las piedritas que me gustan esos memes de que... De Catrina a panda. Qué padre tu disfraz de panda y tú, oye, soy una Catrina. Vean, salen todas, todas las piedritas. Tienes dos aquí y te queda una lagrimita. Vean, esta hermosa Catrina se está desmaquillando y ahorita vamos a ver el increíble resultado. ¿Cuánto tiempo tardaste entonces con este maquillaje? Aproximadamente dos horas, pero con las piedritas sí me tardó un poquito más. Imagínense, dos horas y su traje está padrísimo porque el body, o sea, ya trae el dibujo de huesitos. Sí. Y se te ve increíble. ¿Dónde lo compraste? Fíjate que fue un regalo de mi mamá y ella lo compró para mí. Es que las mamás todo encuentran, ¿no? Sí, siempre le atinan. Se queda muy bonito. Creo que ya estás terminando, ¿verdad? Creo que ya estoy lista. Vean, amigos, su carita completamente desmaquillada. Te ves muy linda. Sí, así es. ¿Cómo te sientes? Me siento muy vulnerable, la verdad. ¿En serio? Sí, es la primera vez que hago esto. Pero creo que está bien. Creo que ya es momento de realmente, pues, mostrarme cómo soy. Exacto. Eso me da muchísimo gusto. Mostrarte cómo eres y se ve que eres una niña súper linda y tu cara está súper bonita. O sea, toda tú eres muy bonita. Se ve que de personalidad y de corazón también. Gracias. Sí, es que linda, Daniel. Oye, entonces siempre andas maquillada. La mayoría del tiempo a veces intento optar por algo más natural, pero siempre cubro mis imperfecciones. No, chicas, acuérdense que todo es temporal. O sea, la verdad, ahorita algo que te molesta, te juro que solo tienes que darle tiempo, ponerle atención, tratarlo, no ponerte cosas raras en la cara. Sí, muchas veces caemos en el error de ponernos cualquier producto que nos recomienden. Yo realmente les recomiendo que vayan con un especialista y se atiendan con un médico, con un dermatólogo, en vez de aplicarnos productos que vemos en la tele. Chicas, cuídense mucho su carita, sobre todo vayan a ver a algún especialista, porque a veces nosotros tratamos y nos ponemos menjurjes, que pasta de dientes, todo lo que te dicen y eso solo empeora el estado de tu piel. Vayan a ver a un experto. Espero que este dinero te sirva mucho. Muchas gracias. Eres súper valiente. Yo creo que hay mucha gente que nos está viendo, que quisiera seguirte, que quisiera tener tu Instagram para ver tus maquillajes, porque el de Catrina te quedó divino. ¿Nos darías tu Instagram? Pues mira, la verdad es que yo no soy de tener redes. Lo único que tengo es WhatsApp, pero más adelante, pues sí me gustaría. Ay, chicos, yo lo intenté. Yo quise conseguirles el Instagram de esta Catrina tan preciosa. No tiene redes sociales, pues ni modo. Te agradezco mucho por salir en mi video. Gracias, Dani. Te doy un abrazo. Chicos, yo soy Dani Barajas. Les mando muchos besos. Nos vemos en otro video. Adiós.